¡Hola amigos de canal! Bienvenidos a este nuevo video. Esta vez es un juego de... Bueno, un juego de Bloblogs. Y esta vez estamos en un juego de tirarnos. Y aquí hay un cristal que dice juego de tirar, bla, bla, bla. Y aquí tenemos muchas escenas de fórmulas de para que no sé por qué... ¡Ay! Me salió. ¡Ay! Y hay este, bueno. Este es para que se tire. Este es para ver qué se hace. ¡No! ¡Esto! Es para que se tire a un lugar. ¡Hijo! Y esto yo creo que esta porción no lo hagan porque si no... ¡Pich! Se va a explotar. Ya me sabe. Así que, mira. Esta porción es para que se haces mucho. Si no me crees, mira. Ahí sale, mira. ¡Uy! ¿Lo ven? Salta mucho. Y esta porción es para crecer. Me tienen. Pero no pasa nada. No puedes gastarlo todo. Y esto es para que te tires. Bueno, si quieres estás preparado para mirar. Ah, me caigo. Me caigo. Voy a darle pausa. Bueno. Ahora, como ya vieron todos mis memes del otro capítulo de ese de Tinky Winky. Y lo siento por si me tardé tanto. Es que estaba un poco ocupado haciendo mi video de Minecraft. Pero no podía. Por el meme. Que todo ponía. Pero yo lo borré. Se me lo borré sin querer. Y si no me gustan mis memes, pues lo dejo así. Y así que estamos aquí. Sin memes, sin nada. Así que ya nos estamos cayendo. ¡Ay! ¡Ay! Me caigo. ¡Uy! Me caigo. ¡Umi! ¿Es una persona aquí? ¿Qué pasa, amigo? ¿Te puedes ayudar? ¡Ah! ¡Me caí! Mira cómo estoy. Estaba abajo del océano. Yo creo que abajo del océano. Y a mí es para que se quise. Es muy chido porque cuando estás en el océano y te caes, te quieres caerte. Mira, sale así. Sale así. Y cuando llegue arriba... ¿Qué pasa? ¿Qué que pasa? ¡Ton, ton, ton, ton! ¡Tototón! 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 No, no. Bueno. ¡Ay! ¡Oh, oh, no! ¡Ay! Me caigo. Y en este lugar hay un... algo adentro ahí y puede llevarnos a la cocina. Así que vamos a la obra. ¡Uy! ¡Ay, no! Esto es más profundo. ¡Ah! ¡Ah! ¡Ayúdame! Bueno, ahí no se parece como romper huesos, ¿no? Pero... Bueno, no se parece como que se rompe huesos, pero... Así divertido. ¡Au! ¡Me duele! ¡Me duele! ¡Me duele! ¡Me duele! ¡Me duele! ¡Me duele! ¡Au! ¡Te lo creyeron! Bueno, este... ¡Ay! Solo voy a poner... Solo voy a poner memes de unos sordos más tarde. Eso sí, me molesta. Bueno, no te molesta. Solo... Sí, funciona. Así que... ¿Quién dijo? ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Estoy haciendo un video! Bueno, sí, aquí estamos. Mira, y aquí sale el ojo. Mira, 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 mira. Sabe el ojo. Se parece como el ojo de la verdad, pero... No, se parece como el ojo de la mentira. Así que... Mita igual. No miren ni qué hacer. No pasa. No sé quién está hablando español. Yo creo que este juego... ¡Ay! Me caí. Yo creo que este juego está españolista. Bueno, lo que hagan... Siempre, lo que siempre... No se caigan. Porque si se caen de lava... Se comien... Se mueren... Ya no vuelven. Se comien de todo. Ahí regresamos. Ahí. Ahí regresamos. Como ya me ven diferente... Ya me estudo. Así que vamos a entrar... Vamos a entrar en este. Vamos a ver. ¡Ah! Bueno, ya saben qué hace esto. Este puede... Cuando subes o saltes... O no sé... Puede llevarte hasta arriba... Y que me lleva a un lugar. Y esto... ¡Ah! ¿Dónde estoy? Ah, yo creo que esto... Lleva a un lugar. Y me caigo. ¡Ah! ¡Au! ¡Ay, me duele! Bueno, si me parece divertido... El Globlog es este que lo voy a poner en pantalla. Y este es este juego. Bueno, ponelo si tienes que soldar. Que estén en un poquito trabado. O si no, puedes metértelo y te derriten tanto. Además, puedes jugar con el ojo de la verdad. Mira. Voy a invocar el ojo de la verdad. ¡El ojo de la verdad! Por favor, que todo el video nos está saliendo. Deseo que salgas, por favor. Yo creo que pasa un mucho tiempo. ¡Ahí está! ¡El ojo de la verdad! Me parece como el ojo de la verdad. Bueno. Bueno, si quieres... ¡Ah! ¿Por qué me termina este video cuando estoy hablando? Bueno, si quieres jugarlo... Bueno, yo voy a estar siempre aquí jugando igual. Voy a enseñarles como se juega. Bueno, yo no estoy enseñando como se juega. Además, nos está ayudando. Además, estoy haciendo un video que ya... Además, no entres aquí porque como ya llenaste tanto, 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 y 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 tanto. Y tanto subir. Se da cansancio. Pero... Vamos a dar pausa porque esto es maravillul. Muy, pero muy, muy. Pero muy lejos Así que no vamos a dar pausa Unas horas Más tarde Tararán Tararán Tan tan tarán ¡Tafín! ¡Feliz! ¡Feliz! ¡Ay! Me caí Bueno Es mucho con el corrido Fácil Como no tenía sentido Bueno Me voy a enseñar que hay más o algo así No, no, no se crean No, se meten aquí No se meten porque si no se van a morir Y es su culpa del juego ¡Wiii! ¡Ay! 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 Me pegó ¡Auch! Bueno Bueno No sé en todo el ruido que está allá Es solo mi Está mi tío Pelón Bueno, mi tío Solo mi tío Y Tani, mi hermana Que no lo conocen Pero yo se lo coloco ¡Ah! Ok ¡Ay no! ¡Ah! ¡Ah! ¡Es un colombio! Mira, mira, mira ¡Wiii! ¡Ah no! No se metió No se metió ¡Oh! ¡Ah! Me rompí Me rompí todo Bueno, vámonos 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 Que yo no se rompa ¡Mira, mira! Este es el bote Mira, mira ¡Wiii! ¡Uy! ¡Una casita! Quiero decir ¡No! 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 ¡Ay! ¡Ay! ¡No! ¡No! ¡No te caigas! ¡No te caigas! ¡No te caigas! ¡Ya no puedes salir! ¡No caigas! Porque si ya no puedes salir Si te caigas ahí Ya no puedes salir Bueno Yo voy a saltar ¡Pam! ¡No! 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 ¡Ah! ¡Ah! ¡Au! ¡Ah! 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 Bueno Si te ha gustado el video Dale like Suscríbete al canal Y pica la campanita Y nos vemos en el próximo video ¡Adiós! 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 ¡Adiós!